Vamos a medir la alimentación Phantom de tanto un alimentador Phantom como de una mesa de mezclas que también pueda suministrar esa alimentación Phantom. Dice conectar un cable de micrófono a una fuente de alimentación Phantom realizando la medida de la tensión suministrada por dicho equipo. Comprobar que el cable utilizado está en perfectas condiciones mediante las tensiones obtenidas o medidas. Medir con el mismo procedimiento la tensión de alimentación Phantom que entrega una mesa de mezclas, que será esta de aquí. Bien, sabemos que la alimentación Phantom es una alimentación que se aplica a los micrófonos de condensador. Es de 48 voltios aproximadamente y va entre los terminales de masa y vivo más y masa y vivo menos. Concretamente es de 48 voltios aproximadamente. Vamos a hacer lo primero con una fuente de alimentación Phantom. Sería, como veis, esta cajita tiene la alimentación de red y luego lleva para alimentar dos micrófonos. Este sería el cable que va al micrófono. Este conector, al ser hembra, iría al micrófono. Y el conector macho sería el que entra. Vamos a coger esta zona de la derecha. Entraría aquí. El que queda libre sería el que va a la mesa... a la mesa de mezclas, para que el sonido entre al canal de la mesa de mezclas. Por lo tanto, este alimentador lo que está haciendo es meter 48 voltios entre el 1, que es masa, y el 2, que es el vivo caliente. Y entre el 1 y el 3, que es el vivo frío. Los numeritos vienen indicados aquí. Por lo tanto, vamos a comprobar que efectivamente tenemos la tensión, que es lo que pide la práctica. Localizo el 1. El 1 es ese de ahí. Ponemos el polímetro para medir tensión en continua, porque es tensión continua lo que suministra. El 1 y este de aquí arriba es el número 3. Entre el 1 y el 3, y veo que tiene 49,2 voltios. Un voltio con 2 más de lo que en teoría debe ser la alimentación fanto. Esto tiene margen. No hay problema porque tenga 40 y tampoco porque tenga 50. Tiene un margen. Lo único que sucede es que si alimenta con unos voltios más, el micrófono tendrá un poco más de sensibilidad. Y si alimenta con menos, pues tiene menos sensibilidad. Pero no hay problema de que se rompa el micrófono. Micrófono de condensador, como he dicho antes. Ahora medimos entre el 1, que es la masa, y el 2, que es el vivo caliente. Y vemos que tenemos 49,3 o 4. Es decir, tenemos dos décimas de diferencia. Eso me está indicando que el cable está bien. Dos décimas de voltios es poquísimo. Me está diciendo que las soldaduras están bien, que no hay ningún tipo de problema. Y que está llegando también bien la tensión phantom. Si un cable estuviera más soldado, pues tendría entre el 1 y el 3 o el 2, tendría una tensión. Y entre el 1 y el otro que me queda, tendría otra tensión diferente. Eso indicaría que hay un falso contacto. El grafito que lleva el vivo no se ha pelado y está tocando la soldadura. Algún tipo de problema habría en alguno de los dos extremos. Procederé ahora a medir la tensión. Para sacar esto hay que pulsar el botón y ya se le tira al conector Canon. Este conector también se le llama XLR3, porque lleva tres terminales. Hay otro que lleva cinco y se le llama XLR5. El que normalmente se le diga Canon fue porque la marca Canon lo patentó. En la mesa de mezcla vemos... Que tiene la alimentación Power On y al lado tiene Phantom On. Cuando le dé activado, aplicará alimentación Phantom por sus cuatro entradas de micrófono. Hay que llevar mucho cuidado porque como tengamos un micrófono que no sea de condensador, por ejemplo un micrófono dinámico, se romperá si activamos el Phantom. El Phantom solamente se utiliza para micrófonos de condensador. Por lo tanto, en esta mesa si lo activo, solo puedo tener micrófonos de condensador. En el momento que esté combinando de condensador y dinámicos, tengo que utilizar un alimentador Phantom para micrófono de condensador. No puedo suministrar a todos los conectores alimentación Phantom. Esta mesita es una mesa simple y por lo tanto no tiene alimentación Phantom independiente. Una mesa de más calidad tendría un botoncito por cada canal de micrófono y podría hacerlo, como digo, de forma independiente. Bien. Conectamos, alimentamos con Phantom, en uno, encendemos. Conectamos el Canon Macho a la entrada, por ejemplo, número uno. Y aquí debemos tener ya alimentación Phantom para el micrófono. Vamos a comprobarlo. El número uno, miro el que es y veo que es este de aquí. Ahí tengo el tres y el dos. Se ve poquito, pero se ve. El uno, el tres y el dos. Entre el uno y el tres, vemos que hay 48,5. Vale, perfecto. Ahora me quedo con el decimal, 0,5, para comprobar que el otro, el uno y el dos, 48,6. Perfecto. Ya he comprobado antes que el cable estaba bien en la práctica anterior. Así que sí que está bien. Aquí, pues se ha corroborado que sí, que está bien. Bien, pues esto sería la forma de obtener la alimentación Phantom de dos aparatos distintos y de comprobar que está bien el cable. Viendo que la diferencia de tensiones entre el uno y el dos y el uno y el tres es mínima, un par de décimas de voltio. Con esto acabamos la práctica. Gracias. 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 Gracias.